¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Sabemos que la pelea estelar del UFC 300 es un enigma. Todavía no sabemos quiénes son los protagonistas. Dana White, como ya lo he dicho en varias oportunidades, nos prometió que este sería el evento más importante en la historia de los deportes de combate y por eso nuestras expectativas como fans, como seguidores, como espectadores de este deporte son tan altas, ¿no? Porque nos esperamos algo, mejor dicho, que nos vuele la tapa de los sesos porque creemos que va a ser algo impresionante, ¿no? Algo que nos deje con la mandíbula en el suelo, que nos deje supremamente sorprendidos. Y por supuesto, en estos últimos días se ha barajado un nombre que parecía que ya salía de toda ecuación, que parecía que ya salía de toda oportunidad de darse. Y ojo que vamos a hablar aquí de todos los detalles. Tú que estás viendo este video al otro lado, no te anticipes. Mira el video hasta el final para que puedas entender mi punto y para que puedas entender por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. No te anticipes, no comentes sin antes ver lo que yo tengo que decir aquí en el video. Así que, bueno, ¿por qué Javiv Nurmagomedov podría ser la estelar del UFS 300? ¿Por qué esto es un rumor vigente? Bueno, muy simple. Resulta que nada era concreto, que eso ni siquiera era una posibilidad hasta que Javier Méndez, el coach de AKA Gym, bueno, para los que no saben, Javiv Nurmagomedov hacía sus campamentos en California, precisamente en el AKA Gym, mejor conocido en español como Aka Gym, donde estaba Kavim Velásquez, Daniel Cormier, Javiv Nurmagomedov. Entonces, pues, este señor, Javier Méndez, dijo en una entrevista para un medio norteamericano que Javiv Nurmagomedov no entrenaba con él, sino iba a pelear. Entonces, él como que dejó entrever que Javiv Nurmagomedov había vuelto a entrenar con él y que probablemente él pudiera competir próximamente. Eso fue una puerta que dejó abierta a Javier Méndez. Entonces, por supuesto, todos nosotros empezamos a flipar, como dirían los españoles. Empezamos a alucinar con lo que podría ser el regreso de Javiv Nurmagomedov. Pero, resulta que hay algo que nos bajó completamente la moral, porque resulta que el mismo Javier Méndez luego publica en sus redes sociales una especie de historia en la que dice que se disculpa con todo mundo, que él tiene que decir que no quiere ilusionar a nadie y que probablemente Javiv Nurmagomedov no regrese y no esté peleando en el UFC 300. Entonces, gente, yo habiendo dicho esta información, ustedes se seguirán ahí en sus casas preguntando, o en el lugar que estén, preguntando por qué creo yo que Javiv Nurmagomedov va a ser el peleador estrella del UFC 300 y el regreso que nos vuele la cabeza en el UFC 300. Miren, es muy simple. Creo que Dana White lo hizo también en el UFC 200 y por eso fue que empezó esa mala relación entre Ariel Helwani y Dana White. Dana White en el UFC 200 quería que el regreso de Brock Lesnar fuera una completa sorpresa para todo mundo y precisamente Ariel Helwani cuando se enteró de esta información y parece ser que a pesar de que le dijeron que querían que fuera una sorpresa, Ariel Helwani de igual manera filtró la información y por eso Dana White desde ese momento lo odia, ¿no? Porque ellos querían tener la primicia de que Brock Lesnar estuviera de regreso en UFC en un evento como ellos hacen en algunas promociones y que todo el mundo se agarrara la cabeza y dijera ¿Cómo que Brock Lesnar vuelve? Pues yo creo que lo mismo quiere Dana White con Javiv Nurmagomedov. Quiere que sea algo completamente enigmático que sea algo que el regreso más esperado del UFC 300 que la pelea sorpresa del UFC 300 nosotros ni se nos pase por la cabeza para que sea algo en redes sociales que estalle de una manera impresionante para que tenga una buena promoción mediante los mismos fanáticos que somos nosotros y el hype por el evento crezca muchísimo y por supuesto si filtran la información si dicen que Javiv Nurmagomedov va a regresar el hype porque el pelea pues se va a perder un poquito a pesar de que obviamente Brock Lesnar cuando se anunció que iba a pelear oficialmente en UFC pues obviamente la gente se hypeó de igual manera pero no hubiera sido lo mismo si nos hubiéramos enterado por la misma publicación de UFC, ¿no? No hubiera sido lo mismo si no hubiera habido rumores antes y lo mismo pasa con Javiv Nurmagomedov a mí me parece una posibilidad gigantesca que el ruso regrese sé que muchos somos escépticos sé que muchos decimos Javiv Nurmagomedov ya cumplió de hecho Javier Méndez lo dice él hizo una promesa con su familia y esa promesa con su familia es inquebrantable él se comprometió con su madre a que no iba a volver a competir y parece que eso no tiene vuelta atrás eso es lo que da a entender Javier Méndez pero miren, hay algo que yo desconfío totalmente y es que Javier Méndez no hubiera comentado que Javiv Nurmagomedov peleaba solo cuando entrenaba con él porque sí siento yo que tal vez también le pasó a Javier Méndez un poco lo que le pasó a Ariel Helwani en el UFC 200 precisamente que Javier Méndez quiso filtrar la información y de UFC le dijeron oye, cállate la boca que esto tiene que ser una bomba cuando lo soltemos y ojo, lo más importante aquí es quién va a ser el próximo oponente de Javier Nurmagomedov si es que llega a regresar y por supuesto, a mí déjenme soñar me encantaría y yo creo que sería un bombazo que eso yo creo que vendería más de 2 millones de pay-per-view precisamente la revancha con Conor McGregor porque ambos están en inactividad porque Conor McGregor está grandecito Javier Nurmagomedov también está bastante grandecito y pues quedan pocos meses para el UFC 300 entonces en abril, lo sacan como 3-4 meses entonces por eso yo diría que sería una buena opción los dos son supremamente mediáticos ya vimos en la primera pelea que rompieron récords ahora en la segunda, en un regreso como están las cosas yo creo que eso volvería a romper récords sin ningún tipo de dudas o también está la posibilidad de que pelee contra George St. Pierre que es la pelea que su padre que Abdulmanab Nurmagomedov quería ver de Javier era la única pelea que el padre de Javier Nurmagomedov quería ver porque para el padre de Javier George St. Pierre era uno de los mejores peleadores en la historia del deporte y pues obviamente el más accesible a Javier Nurmagomedov porque Abdulmanab sí tiene declaraciones en las que dice que John Jones es el mejor peleador de la historia de hecho Abdulmanab aseguraba que John Jones era un bendecido por Dios por todo lo que había mostrado dentro de la jaula pero pues obviamente Javier no se iba a poder enfrentar a John Jones nunca pero a George St. Pierre si era mucho más factible porque solo estaba una división por arriba o dos divisiones en este caso que la última vez que peleó George fue en 185 libras pero podría ser también un combate que sería espectacular a mí la verdad no me llama tanto la atención por el momento en el que están Javier y George St. Pierre me parece que no sería tan atractivo si es verdad que George St. Pierre físicamente se mantiene muy bien y él parece que no ha dejado de entrenar en ningún momento pero Javier Nurmagomedov sí se nota que el retiro y las vacaciones se las ha tomado demasiado a pecho por ende veo muy complicado que sea esa la pelea de regreso pero oye mira si Javier Nurmagomedov vuelve yo creo que eso estallaría todas las redes sociales y sería algo completamente loco de ver ¿tú qué opinas? ¿qué peleador así loco que se te venga a la cabeza te gustaría ver regresar en el UFC 300? déjalo ahí en los comentarios que lo vamos a estar leyendo si te gustó este video deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado están los links porque solo es click y nos sigan nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA ya un beso y nos vemos